Si sabes bien donde estoy Si te gusta como soy Si cada vez que me ves Ya no sabes lo que hacer Si tus ojos están buscando los míos Siempre, siempre Si tus sueños se ven incompletos sin ir Llámame, no tengas miedo Es más, saldrás la juventud Llámame, no sientas felos A mí también, me gustas solamente tú Oh, llámame Esperaré por amor cerca del teléfono Me sentiré muy feliz Si me invitas a salir Si te duele pensar en verme con otro Si me duele Si me sientes vivir en cada canción Oh, llámame Llámame, no tengas miedo Es más, saldrás la juventud Llámame, no sientas felos A mí también, me gustas solamente tú Oh, llámame Si tus ojos están buscando los míos Siempre, siempre Si tus sueños se ven incompletos sin ir Oh, llámame Llámame, no tengas miedo Si tú eres más, saldrás la juventud Llámame, no sientas felos A mí también, me gustas solamente tú Llámame, no sientas felos